Hola que tal Dreamers, hoy les traemos una nueva recopilación de momentos vergonzosos captados en televisión en vivo para que empiece su día con toda la energía y muchas risas. No olviden apoyarnos con un mega like en este video y suscribirse a nuestro canal, además pueden ir por un snack y ponerse muy cómodos antes de iniciar. Bueno ahora si empecemos. Esta reportera obtuvo un peinado completamente nuevo después de que el experimento que realizaba en vivo saliera mal. La chica debía sostener la botella al revés pero se le resbaló de las manos y salió volando debido a los químicos que se habían mostrado en su interior. Su cara parecía la de una científica loca. Este caballo no dejaba de interrumpir el reportaje que realizaba este periodista con sus muestras de afecto. El animalito se apoyaba sobre el reportero, le lamía la oreja e incluso se acercaba al micrófono como si fuera a hablar. Sin duda se trataba de un caballo muy activo y cariñoso. Los presentadores de este programa deportivo debatían sobre el desempeño de algunos equipos y de repente uno de ellos se cayó de la silla en la que estaba sentado. El hombre le lanzó su celular a uno de sus compañeros y al parecer ese impulso hizo que su silla se mueva hacia atrás. Los conductores de un programa de ciencia se llevaron un buen susto cuando uno de los globos que estaban utilizando explotó. La especialista en el tema que trataban le dijo al presentador que sacuda el globo para realizar un experimento. Pero este reventó y todos gritaron por la sorpresa. El camarógrafo que grababa esta cobertura se viralizó por todo internet ya que desvió la toma de la reportera y enfocó a una chica que caminaba por la calle. Todos los espectadores se dieron cuenta de que el hombre estaba siguiendo con la cámara a la chica que llamó su atención. De acuerdo a datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio de la gasolina ha aumentado un 34% en los primeros meses de este 2021. Estos presentadores de noticias vivieron un día de trabajo bastante extraño ya que un ave voló sobre sus cabezas mientras ellos informaban al público como de costumbre. El animalito estaba en el estudio porque iba a ser parte de un segmento, pero se escapó y salió en vivo antes de tiempo. La Miss Francia del año 2011 sufrió un incidente vergonzoso después de tratar de hacer un paso de pole dance en un reality show. La ex reina de belleza subió al tubo con mucha destreza pero no pudo mantenerse suspendida y cayó hacia atrás. La modelo no salió lastimada pero fue bastante avergonzada. Algunos de nuestros bloopers favoritos son protagonizados por reporteros del clima, quienes pasan por muchos momentos únicos cuando hacen coberturas fuera del estudio. Esta corresponsal reportaba en medio de una puerta lluvia y perdió la batalla con la naturaleza de forma muy chistosa. Se estaba realizando una entrevista en medio de un campo abierto y de repente una persona pasó corriendo por encima de una mesa que tenían justo enfrente. Las mujeres se quedaron muy impresionadas porque no entendían qué acababa de pasar en ese momento. Los presentadores de un noticiero matutino intentaban abrir una botella de champán en honor al especial navideño del programa. La presentadora explicaba la forma correcta de realizar la apertura pero cuando intentó ponerlo en práctica falló épicamente ya que la botella se rompió y ella salió salpicada. Imaginen la vergüenza por la que pasó este presentador cuando tuvo que salir corriendo del estudio porque no pudo aguantar las ganas de vomitar. El hombre realizaba un reto de comida picante junto a su compañera pero no pudo resistir el ardor de su boca y tuvo que retirarse de inmediato. Estos presentadores de noticias tuvieron un ataque de risa incontrolable después de dar una primicia en la que un hombre asaltó a un banco con una máscara de lobo. El disfraz del tipo les pareció tan gracioso que no pudieron continuar dando las siguientes noticias de forma seria. Algunas personas se ponen bastante cariñosas cuando ven a un reportero haciendo coberturas en el exterior. Este corresponsal fue totalmente sorprendido cuando realizaba una nota previa a un juego deportivo y una fanática de uno de los equipos se acercó para besar su mejilla. Una de las presentadoras de este noticiero aprovechó para jugar Pokémon GO mientras su compañero daba el pronóstico del clima. La mujer estaba tan concentrada buscando Pokémons que se cruzó frente a la cámara e interrumpió la transmisión sin siquiera darse cuenta. Dos miembros del elenco de este programa de televisión dramatizaban una escena romántica en vivo cuando de pronto el chico levantó en brazos a la chica y todo el público vio un poco más de lo que debía de la modelo. Así que esta acción tomó por sorpresa a los demás integrantes del show. Y bueno Dreamers hasta aquí ha llegado el video de hoy. A nosotros nos encanta la televisión en vivo porque nos regala momentos demasiado divertidos como los que vimos en esta recopilación. Dejen en los comentarios cuál fue su clip favorito de esta ocasión. No olviden que nos pueden apoyar con su like en el video y suscribirse a Dreaming TV. Además de unirse a nuestro canal secundario Apocalipsis Games. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto del contenido increíble que les tenemos preparado. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que les dejaremos en la descripción. Cuídense mucho Dreamers y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.